Bien, estamos con el concejal Arias aquí en su lugar de trabajo y le vamos a hacer unas preguntitas que seguramente nuestra audiencia también le quisiera hacer. Una de ellas es, por ejemplo, que se ha llevado a cabo, digamos, en el JIVA, en el Grupo Vigilancia Aérea, sobre la parte institucional de la policía. ¿Qué me cuentas? Bueno, las policías locales, la policía municipal, es un viejo anhelo de la comunidad bonaerense. Que en este distrito, por suerte, se ha comenzado a implementar a partir de hace un par de semanas que inauguramos en el JIVA el primer curso de los cadetes que van a ser los futuros policías de la Municipalidad de Marro. Este primer curso va a durar nueve meses aproximadamente. Creo que no llegan a 400 los cadetes. Seguramente suele, de acuerdo a la experiencia, haber un proceso de decantación porque es un curso bastante exigente y se tiene que completar un grupo de 800 policías para la comunidad de Marro. Ahora estamos haciendo la mitad. La otra mitad seguramente apenas termine el curso, estos 400 va a continuar con la otra parte. Hay un porcentaje de 70% de jóvenes varones y un 30% de chicas mujeres, todos jóvenes, con un límite de edad de los 30 años, desde los 18 a los 30 años. Y bueno, y están en este momento realizando todas las tareas que tienen que ver con la cursada para ser policías. ¿Con respecto a qué? Y va a tener que ver con una policía cercana a la gente, cercana a los barrios, muy social, muy de tener que ver con las cosas que necesita la comunidad. Seguramente va a implementar en algunas de sus acciones, coordinar con la policía de la provincia, pero la policía va a tener el rigor de toda policía, va a portar armas, va a tener capacidad para detener, va a ser una policía que va a estar al servicio de la comunidad. Con respecto a la parte municipal, tiene mucha incidencia, digamos, su apoyo a esta institución, ¿verdad? Por supuesto, es la policía municipal. Si bien, bien es cierto, ¿no es cierto? Todo este comienzo y todos estos cursos se hacen coordinados desde la policía de la provincia de Buenos Aires, en el área que tiene que ver con estas escuelas de policía comunal. Es más el sueldo, seguramente es un sueldo provincial. Tiene muchísimo que ver, es una policía local. Y el jefe de la policía local es el intendente, en este caso, el compañero Gustavo Menéndez. Con respecto a, digamos, a futuro, ¿qué trámite ya se está llevándose a cabo aquí en la parte institucional? Más bien acá en el Consejo Deliberante. Bueno, el Consejo Deliberante prepara todas las normativas en relación a esta policía, seguramente en coordinación con el Poder Ejecutivo Comunal. Estamos ahí atentos al desarrollo de esta cursada y, bueno, estamos con toda la fuerza de nuestro apoyo para que tengamos por fin la policía comunal. Muchísimas gracias. Gracias a vos.